Tenemos un bebé con asfixia consciente que cayó inconsciente. Usted con la camisa a cuadros llame al 911 y venga de vuelta. Traiga un DEA Ahora se encuentra uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Dos respiraciones entraron, compruebo el pulso. Hay pulso, pero no hay respiración. Continúo la respiración de rescate. Una respiración cada tres segundos. Dos minutos han pasado. Vuelvo a comprobar si hay pulso. No hay pulso, no hay respiración. Paso a la RCP. Treinta compresiones seguidas de dos respiraciones de rescate y voy a continuar esto hasta que llega la ayuda, un DEA o hasta que el bebé reviva. No hay respiración. Paso a la RCP.